Este es un espacio de entretenimiento, Checa Lo TV, donde encontrarás farándula, cobertura y más. No te lo pierdas, Checa Lo TV. Muy buenas tardes amigos de Checa Lo TV. Hoy tengo el placer de tener a una amiga especial. La duda de seguro es una broker, es herente, la tenemos aquí para que tengamos toda y despejemos las dudas de las crisis que está pasando actualmente con todos los robos. Este es mi bienvenida a Checa Lo TV. Hola, bueno, para mí es un gusto poderlos acompañar esta tarde. En efecto, el día de hoy vamos a abordar un tema que es súper importante, como lo es el incremento en robos de vehículos. Justamente habíamos visto hace un par de semanas atrás varios reportajes en diferentes medios de comunicación acerca de un nuevo dispositivo que está siendo utilizado por la delincuencia hoy por hoy para aperturar de forma fácil y sencilla los vehículos y de esa manera proceder a robarlos de manera súper fácil. La Policía Nacional, el circuito Jipijapa hizo una demostración de cómo funciona, cómo opera este dispositivo. En una calle con siete vehículos estacionados, cinco vehículos fueron aperturados de forma súper fácil con este dispositivo. ¿Qué funciona como una alarma de un vehículo? Realmente lo que hace es vulnerar la alarma y de esa manera permite que el vehículo se aperture de forma súper sencilla. Correcto, eso es justamente lo que te iba a preguntar. Actualmente, cómo están obrando en robar la tecnología, obviamente, incluso hasta para los ladrones está súper avanzado. Controlan con un control prácticamente universal que abre todo tipo de carros. ¿Qué hacen ustedes como brokers de seguros para mejorar o complementar más seguridad para el cliente? Bueno, en realidad el seguro lo que hace es garantizar que tu patrimonio se va a ver íntegro al momento de que haya un siniestro, un choque o un robo. Lo que más se ha incrementado últimamente son robos de vehículos. Y la aseguradora lo que hace es reintegrarse el valor asegurado. Es por eso que yo hago un llamado a todas las personas que nos están observando en este live para que puedan tomar la decisión súper acertada de adquirir un seguro para sus vehículos. Sobre todo que nos salvaguarde este patrimonio que en la mayoría de los casos nos ha tomado años conseguir mucho esfuerzo hacerlo. Y qué pena es ver cómo personas pierden completamente su vehículo, es robado y pues pierden el patrimonio que han conseguido con esfuerzo. Claro, pero tal vez no habría en ustedes que se organizen porque eso sí siempre ha pasado. Yo también tengo un seguro y es como que es un choque brutal. Que como tú lo dices en letras chiquitas, si ya el cliente está confiando en ustedes como brokers de seguros, ¿por qué emitir eso tan pequeño y que la persona se sienta en confianza? Entonces, este asegurador es totalmente diferente a la que normalmente he cogido y he tenido una mala experiencia. ¿Por qué ponerlo en tan pequeño cuando se pueden ganar al cliente o la persona que vende facilitarle que él dice, mire, le da bien, sobre todo asegúrese el mismo bien. ¿Qué haces tú en este caso? Bueno, primero hay una gran diferencia entre un simple vendedor a tener un corredor de seguros, a tener un broker que te garantiza que te va a asesorar de forma adecuada durante todo el proceso. No solo es cuestión de venderte o vender tu póliza al cliente. Lo importante es que tú puedas asesorarle, indicarle, mire, su póliza tiene estas coberturas. Usted va a pagar este valor en caso de que tenga un siniestro. Ya, perfecto. Eso sí, sí, eso es muy importante también acotar. Descríbenos de forma más detallada el tipo de servicios que das como aseguradora. En este caso, como tú lo sabes, para poder tener el detractivo para el cliente y dices, ah, perfecto, mira, ¿cuál sería la descripción total de lo que tú estás ofreciendo? Bueno, te comento, yo estoy a cargo de la parte comercial de Best Solutions, que es un broker de seguros. Nosotros manejamos todo rango de seguros, seguros de vehículos, seguros médicos, seguros de salud, de vida. También trabajamos con seguros para locales comerciales, para infraestructuras, para viviendas también. Tenemos hasta seguros de mascotas. Yo les invito a que puedan visitarnos en redes sociales. Nos encuentran como arroba.bestsolutionbroker.com. De esta manera ustedes van a poder tener una asesoría adecuada y con gusto vamos a poder otorgarles una cotización que vaya acorde a las necesidades de cada cliente. Bueno, ahorita que topes el tema de animales, es increíble. Me he quedado como que yo tengo nueve animales en total, ocho gatos y un perro. Y eso me ha interesado, me ha llamado la atención poder tomar un seguro para animales. Es algo que realmente nunca lo había escuchado. Muy buena. Sí, sabes que esta es una iniciativa nueva que no tienen todas las aseguradoras a nivel nacional, sí, pero la tienen alguna. Entre ellas es un seguro de mascotas que te garantiza que todo evento que puedas tener con tu mascotita pues va a estar cubierto. Muchas veces incurrimos en gastos imprevistos. Nuestra mascota se enferma, tenemos que acudir al veterinario. Y qué importante es en este tiempo de crisis poder tener el respaldo de que por una suma mínima mensual que tú pagas, vas a poder tener coberturas de hasta 500 dólares, hasta mil dólares en atenciones médicas para tu mascota. Este seguro pues está en ya casi prácticamente ocho meses en el mercado. Es un seguro que ha gustado muchísimo porque hoy por hoy los animalitos no son considerados una simple mascota. Son parte de nuestra vida y pues qué importante es que ellos también se encuentren asegurados. Ustedes como personas dentro de lo que estás haciendo todo esto, ¿qué tan importante le dan un seguimiento a los clientes? ¿O simplemente tienen algún método efectivo o simplemente acumulan, acumulan el cliente? ¿Cómo manejan ustedes esa situación? Bueno, nosotros tenemos un área que específicamente da seguimiento a los clientes, ¿no? Cada cierto tiempo estamos haciendo ciertas encuestas para ver el nivel de satisfacción, si es que el cliente ha tenido que usar su seguro, si ha hecho uso de algún servicio. Porque el seguro no es solo cuando te chocas, ¿no? Dentro de las coberturas, por ejemplo, específicamente hablando del seguro de autos, tenemos la huincha ilimitada a nivel nacional. Es decir, tú tienes este servicio no solo por choques, sino también por averías mecánicas. Si es un servicio completamente gratuito, tal vez tú sales de viaje, feriado a la playa, tienes algún incidente en carretera y necesitas trasladar tu vehículo hasta tu domicilio, hasta tu taller de confianza, pues el seguro te brinda esta cobertura. Y es importantísimo que el cliente tenga siempre el conocimiento de que puede hacer uso. Muchas veces te pasa algo y necesitas una huincha o en el peor de los casos olvidaste la llave dentro. También este es un servicio que viene incluido dentro de la póliza vehicular, que es la apertura de puertas en caso de olvido. Tenemos la carga de batería también. En esta época de pandemia, donde inicialmente los primeros meses los autos casi no se movían, pues había el tema de que muchos clientes solicitaban este servicio, que es la carga de batería. Es un servicio completamente gratuito, al igual que el resto que te mencioné. Ah, interesante. ¿Tú vienes a patrolar aquí en Guayaquil las oficinas o es en Quito la matriz? Bueno, te comento, nosotros tenemos en Quito una matriz. De momento aquí en Guayaquil también tenemos personal. Lo estamos haciendo con teletrabajo. En realidad estamos en proyecto ya de tener un lugar físico. Esperemos a ver cómo evoluciona. Este, ahorita estamos, como tú sabes, prácticamente a puertas de una tercera ola de COVID. Entonces, sí lo estamos haciendo desde casa. Pero, como te digo, las asesorías y el servicio, los servicios de asistencia son a nivel nacional. No son solo en Quito, en Guayaquil o en Cuenca. Son a nivel nacional. Si tú sales de viaje a Esmeralda, si tú te vas tal vez al oriente ecuatoriano y tienes la necesidad de hacer uso de una grúa, de una apertura de puertas. Si tú necesitas un servicio allá de un taller concesionario, lo vas a encontrar. Porque los proveedores, como te indicaba, están a nivel nacional. Bueno, y si una persona está interesada en todos los seguros que ustedes manejan, ¿se puede coger completo o tal vez un pack completo, como quien dice la redundancia? Claro que sí. Podrían tomar un seguro de salud, un seguro de vida, un seguro para tu vehículo, para tu mascota. Como te decía, trabajamos con todos los ramos. Yo les invito, pues, a que puedan mirarnos nuestras páginas, nuestras redes sociales. Nosotros estamos como arroba besolutionbroker.se. O en el caso personal, igual, gustosa, puedo colaborar con una cotización. Mi nombre es Estefanía Núñez y igual me encuentran en todas las redes sociales. Por favor, danos tus redes, por favor. Ya, en Instagram, en Facebook, nos encuentran como arroba besolutionbroker.se. Y en mi Instagram y Facebook personal, como Estefanía Núñez Aguirre. Los teléfonos, igual entiendo que van a poder necesitar. Es el 099-70-54-374. Vamos a estar gustosos de poder asesorarlas. Como yo les decía, lo importante no solo es vender. El asesor de seguros tiene una misión que va mucho más allá de únicamente la venta, sino es la asesoría, el acompañamiento con el cliente durante el proceso de compra y mucho más aún cuando ya tienes un evento como un siniestro, un robo, etc. No, hagamos algo. Mira, yo ahorita voy a hacer las menciones. Regresa nuevamente. Sal del Este y ingresa nuevamente para ver si se pasó alguna cosa. Vuelve a ingresar nuevamente. Hasta eso yo hago las menciones. Agradecimientos a todos los que son nuestros auspiciantes. Sin ellos no podríamos seguir, sin duda alguna. Vamos a darles los agradecimientos también a Peque Fiesta. Cuando la gente quiera tener algo maravilloso, una decoración de locura, de lujo, llamen a Peque Fiesta. Sin duda alguna van a tener lo que ustedes están requiriendo. Cuando quieran comer un delicioso bolón con diferentes sabores, vayan a Ponte Verde Camarón. A Villa Club también, a Villa Café, que son unas delicias que con gracias a ellos son las que tenemos al oficio. A Sandwich Amigo, unos sabores... ¡Wow! Sin duda, sin ellos no podríamos tener este espacio. Y a los más auspiciantes, bueno, es una lista totalmente inmensa, pero en todo lo que tenga que ver con los diseños de arte siempre están presentes. Todos los oficiantes esperando que Estefanía se conecte porque algo pasó. No sé qué está pasando con las señales últimamente porque hemos tenido... Bueno, de parte mía no, porque aquí estoy presente. Estás viendo un poco lenta la situación del Internet. Pero en todo caso, esperemos que nuestra querida Estefanía, porque está hablando de un punto muy importante de la seguridad, es un tema que realmente todos estamos abordando momentos difíciles. realmente es un poco penoso tener que vivir este tipo de momentos. Pero por eso estamos como... ¿Hola? ¿Ahí? ¿Ahí me escuchas? Estefanía, perfecto. Ahora sí te estamos escuchando. Cuéntanos las partes finales que estaba interesante el punto que estabas marcando. Continúa. Claro que sí, como te decía, para mí es súper importante hablar con el cliente con total honestidad y mi grupo de trabajo también lo hace. Como te decía, no nos beneficia en nada, tal vez por revalorar un bien, porque cuando te ocurre ya el robo, la aseguradora a ti te va a devolver en base al costo real del mercado de tu vehículo. Estefanía, para mí ha sido un placer inmenso habernos tenido aquí en el espacio y saber bastante de todo lo que tenemos que ver con el seguro. Es muy importante. Estamos viviendo tiempos muy cruciales y es muy importante poner atención de que estos seguros siempre van a ser bastante buenos. Sí, ¿sabes qué? Más que todo yo considero que ya el seguro ya no lo podemos ver como un gasto. Hoy por hoy, con una pandemia por medio, con una crisis económica mundial, el seguro más allá de ser un gasto es una inversión, es una protección que tú tienes porque qué difícil puede ser en este momento tener que asumir un choque que a lo mejor de la noche a la mañana tengas que gastar 4 mil, 5 mil dólares en la reparación de tu auto, a tener contratado un seguro que cuando tú tengas un evento va a poder cubrir, va a poder responder y sobre todo salvaguardar ese patrimonio que lo hemos conseguido con muchísimo esfuerzo. Para mí también ha sido un gusto poder acompañarte esta tarde, qué gusto poder compartir tal vez mis conocimientos sobre seguros con el resto de personas que muchas veces, como tú decías, contratamos un seguro y no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Tal vez tenemos la necesidad de hacer uso de una huincha y no sabemos que dentro de nuestras coberturas también tenemos ese servicio completamente gratuito. Estoy a las órdenes siempre y qué gusto poder acompañarte. ¡Qué chévere! Estefania, un placer, un beso inmenso a distancia y qué rico que vienes con un airecito de quito maravilloso. Eso y respeto, porque te lo amo. Pero bueno, un placer, un beso y esto fue Checa lo TV. ¡Chao! ¡Un beso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!